La Secretaría de Turismo del Estado emitió el reglamento y recomendaciones para la temporada de avistamiento de luciérnagas con la finalidad de garantizar la seguridad de turistas locales, nacionales e internacionales que acudirán a disfrutar del espectáculo natural y la preservación del hábitat de esta especie. Los visitantes deben considerar que el límite para ingresar a los centros de avistamiento será a las 19.30 horas y podrán empezar a salir a partir de las 22 horas. En caso de que el apareamiento de la luciérnaga perdure después de la hora señalada, podrán solicitar apoyo para permanecer hasta que concluya. La presidenta municipal de Tlaxco, Gardeni Hernández, dio a conocer que durante los meses de junio, julio y agosto, el Pueblo Mágico registrará un repunte en la afluencia turística debido al espectáculo natural de las luciérnagas en Anacamilpa. La alcaldesa señaló que los prestadores de servicios ya se encuentran listos para esta temporada alta y ofrecer lo mejor de la región entre gastronomía, bebidas artesanales y alojamiento. La gimnasta Carla Soriano Lima clasificó Olimpiada Nacional en categoría 11-12 años A, gracias a los resultados obtenidos en el pasado Campeonato Nacional de Trampolín celebrado en Querétaro. El nivel que tuvieron las 26 participantes en esta competencia fue alto ya que buscaban un lugar para la justa que se verificará en Yucatán a partir del 12 de junio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la Guardia Nacional será desplegada en Michoacán debido a los altos índices de inseguridad y violencia que se vive en esa entidad, quienes arribarán al Estado a partir del 30 de junio próximo. Una segunda víctima fatal fue reportada tras el potente sismo que sacudió Perú la madrugada del domingo. Se trata de un joven de 15 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza en la región de Libertad al levantarse velozmente. Falleció horas más tarde en el Hospital Regional. Hasta aquí la información. Lo invito a que me acompañen junto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Buenas tardes.